En este tutorial os voy a hablar de dos aplicaciones nuevas Dos más, como ya sabéis, que son 36 Y estas son la número 15 y la número 16 La número 15 la tengo ya hecha, que la tengo hecha en lila Mirad cómo queda, va haciendo como unos cuadros así en calado Y la tengo hecha y como tengo que repetir otra más Como ya sabéis que hay que hacer dos de cada Pues la 15 me toca hacerla en verde O sea, esta misma tengo que repetirla en color verde Entonces la haré en color verde para que la veáis Porque de todas maneras ese color que utilizo yo Cuando me toca hacer una aplicación oscura Pues utilizo ese color para que se vea mucho mejor Y ahora, después tenemos que hacer la 16 Porque claro, aquí luego me viene el número 3 Pero ya la tenemos hecha Que es como se van pegando las aplicaciones Pero como ya os dije que yo voy a enseñar solamente Las 36 aplicaciones Que luego ya las repeticiones pues las seguís haciendo vosotros Entonces, la aplicación número 16 Me toca hacerla en negra Voy a hacer una muestra en verde para que la veáis Bueno, la aplicación que vamos a hacer son Hay que trabajar sobre puntos múltiplos de 6 más 5 Yo voy a hacer la muestra La muestra La muestra son 23 puntos Entonces vamos a hacer una base de 23 puntos de cadeneta Y ahora vamos a hacer 3 puntos de subida 1, 2 y 3 Dejamos uno más O sea, los 3 puntos que hemos hecho Cogemos uno de la base Y en el siguiente Que hace el quinto punto Contando desde arriba de la aguja Hacemos un punto alto Y entonces vamos a seguir haciendo 3 puntos más Que en total son 5 5 puntos altos seguidos Contando los 3 puntos de subida 3 4 Y 5 5 puntos de subida O sea, 5 puntos altos Y ahora hacemos un punto de separación En la base dejamos otro punto de separación Sin hacer O sea, dejamos un punto sin hacer en la base Y volvemos a hacer 5 puntos Alto Dejamos uno Y volvemos a hacer 5 puntos altos 3 4 Y 5 Y ahora volvemos a dejar Esta tira es así O sea, la primera vuelta Es así Ahora hacemos un punto Cogemos hebra Dejamos otro punto en la base Y en el siguiente Volvemos a hacer Otros 5 puntos altos Bueno, pues así hasta el final Que tenemos que terminar con 5 puntos altos Aquí al final Bueno, ya hemos hecho La primera vuelta Que como he dicho Hay que terminar en 5 puntos Ahora hacemos la segunda Que subimos con 3 puntos Y en el siguiente punto De la vuelta anterior Hacemos Un punto alto Y ahora hacemos Un punto de separación Vamos a dejar Este punto sin hacer Y en el siguiente Vamos a hacer Otros 2 puntos altos Bueno Un punto alto en el siguiente Y en el siguiente Otro punto alto O sea No que sean En el mismo punto Los 2 puntos altos Y esta vuelta es así Ahora Dejamos Hacemos un punto Y nos venimos Saltamos El de la vuelta anterior Que tenemos un calado Y aquí volvemos Y aquí volvemos a hacer Dos puntos altos O sea Uno Y dos Volvemos a hacer Un punto Dejamos uno Y volvemos a hacer Uno Y dos Dejamos un punto Que nos tiene que coincidir Con el de abajo Y volvemos a hacer Un punto alto Y otro punto alto Entonces aquí vamos haciendo Hacemos un calado Entre los 5 puntos altos De la vuelta anterior Y el siguiente calado Tiene que coincidir Con el de la vuelta anterior O sea Con el de la vuelta Que hemos hecho antes Hay que coincidir Ese calado Porque es Es lo que va haciendo Los calados Estos calados de aquí Tienen que coincidir Porque es el que va Como marcando Los cuadros Que se van formando Y luego El cuadro que hacemos En el centro Lleva otro calado Que este Este de aquí Bueno Ahora hacemos Otro punto Dejamos uno Y volvemos a hacer Dos puntos altos Uno Y dos Y ahora Hacemos otro punto Nos saltamos este Volvemos a hacer Dos puntos Uno Y dos Volvemos a hacer Un punto Dejamos uno Y terminamos Con dos puntos Uno Y en el tercer punto De subida Hacemos el otro Bueno Ahora vamos a hacer La tercera vuelta Subimos con tres puntos Y vamos a volver a hacer Cinco puntos Como aquí Entonces hacemos Uno Que ya tenemos hecho Dos En el espacio Que dejamos aquí Del punto que hicimos De separación Hacemos otro Que son tres Cuatro Y cinco Y ya tenemos formado El cuadrillo Con el Con el Calado En el centro Ahora hacemos Un punto De separación Y volvemos a hacerlo Aquí Saltándonos Ese punto De la vuelta anterior Que es el que va haciendo El calado Que hacemos Que va a ir siempre Uno encima de otro Y volvemos Y seguimos Haciendo Cuatro puntos Dos Tres O sea Cuatro Cinco Volvemos a hacer Un punto Saltamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Volvemos a hacer Un punto Saltamos El espacio Que tenemos vacío Uno Dos Tres Cuatro Y el último Lo hacemos En el tercer punto De la vuelta De los tres puntos De subida Acordaros siempre De eso ¿Veis? Entonces Este calado Este calado Que tenemos aquí Ese siempre Tiene que coincidir Como este Siempre tiene que coincidir Ahora hacemos La La vuelta Número cuatro Que En vez Tenemos que hacer De subida Hemos estado haciendo De subida Tres puntos Y Ahora vamos a hacer Cuatro Porque Lo explico Dos Tres Y cuatro En el único La única vuelta Que se hace De subida Cuatro puntos ¿Por qué? Porque ahora Los cuatro puntos Es porque Tenemos que saltar Tenemos tres puntos Que es el que hace De vareta Y el que hemos hecho El punto que hace El cuarto El cuarto punto Es el que hace De separación Y entonces dejamos Aquí en la vuelta Anterior Dejamos un punto Sin hacer Y lo hacemos En el siguiente Y esta vuelta Es entera Entonces aquí ya Tenemos Tenemos dos varetas O dos puntos altos Con un punto De separación Y esta vuelta Es así Hacemos un punto De separación Dejamos uno abajo Y hacemos otro Otro punto alto Un punto de separación Nos saltamos El espacio Que tenemos De la vuelta anterior Y hacemos Otro punto alto Como veis Coincide Con los espacios Con el espacio Que tenemos ¿Lo ves? Va haciendo el espacio Encima de De cada vuelta Entonces hacemos Otro punto De separación Dejamos uno abajo Y otro Otro punto de separación Dejamos uno abajo Y hacemos otro Entonces ahora Nos toca Un punto de separación Y dejamos El espacio De la vuelta anterior Y volvemos a hacer Un punto Alto Y entonces Si os dais cuenta Va coincidiendo Los calados Correlativos Bueno Esta vuelta es así Entera Y exactamente Nos coincide Hacemos el punto De separación Y nos coincide Que tenemos que dejar Este punto alto Sin hacer Y hacemos El punto alto En el tercer punto De subida De la vuelta anterior Este es el punto Que son Cuatro vueltas Una vez que hemos terminado La cuarta Volvemos a empezar A hacer La primera Y luego La segunda La tercera La cuarta Y volvemos a hacer La primera Y así O sea que es muy Muy fácil Que es como se va formando Estos cuadrillos Que veis aquí Que son buenísimos Quedan muy bonitas Esta aplicación Muy bonita Bueno Ahora vamos a hacer La número 16 Que esa me tocaba Como he dicho Hacerla En negra Y la voy a hacer La voy a hacer En verde también Porque es un color Que se ve muy bien Cuando se teje Bueno Esta aplicación Se trabaja Sobre puntos Múltiplos De cuatro Más uno Y Bueno La muestra Que voy a hacer Son trece puntos Lo que hay que hacer De base Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Esta aplicación Como todas Al principio A lo mejor Se ve un poco rara Pero luego La verdad Es que A ver Es más Un poquito más Complicadilla O entretenida Bueno Pues la muestra Como ya he dicho Son trece puntos Y ahora hacemos Un punto de De subida Y vamos a hacer El punto Que hemos hecho Pues en el Segundo Contamos El punto que hemos hecho De subida Contamos como uno Pues en el segundo punto Hacemos un punto bajo Aquí Hacemos aquí En este El que es de subida Pues en este Hacemos un punto bajo Hacemos un punto bajo Y ahora vamos a hacer Nueve puntos De cadeneta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y lo vamos a cerrar Con un punto bajo En el mismo punto que hemos hecho El punto bajo De primera En el mismo punto Lo cerramos con un punto bajo ¿Veis? Vamos a hacer Tres puntos de separación Uno Dos Y tres Y En la base Vamos a dejar otros tres puntos Uno Dos Y tres Y en el siguiente Lo vamos Vamos a cerrar Estos tres puntos Que hemos hecho de separación Con un punto bajo Así Lo cerramos con un punto bajo Y ahora volvemos a hacer Nueve puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y ahora Vamos a cerrarlo En el mismo sitio Donde hemos cerrado Los tres puntos En el mismo punto Volvemos a hacer Nueve puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vamos a volver a cerrarlo En el mismo punto Que hemos cerrado los otros ¿Vais como se va quedando? Ahora vamos a hacer Otros tres puntos De separación Uno Dos Y tres Dejamos Tres puntos De base En la base Uno Dos Y tres Y en el cuarto Volvemos a hacer lo mismo Lo cerramos Con un punto bajo Volvemos a hacer Nueve puntos Lo cerramos En el mismo punto Que hemos cerrado los tres Volvemos a hacer nueve Y lo volvemos a cerrar En el mismo punto Que hemos cerrado los otros Y vamos a terminarlo Haciendo tres puntos Dos y tres Y dejamos Uno Dos Y tres Y entonces En el último punto Porque ya terminamos La base Lo cerramos Los tres puntos Hacemos nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Lo cerramos En el mismo punto Y esta es la primera vuelta La verdad es que La verdad es que La verdad es que Es 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 original Porque Van haciendo Queda muy bonita Luego queda Echa Que queda preciosa Es un punto que me gusta mucho Para un char Es muy bonito Vamos a hacer Esta es la primera vuelta Y ahora vamos a hacer La segunda Que se hace Hacemos cuatro puntos De subida Uno Dos Tres Y cuatro Giramos Y Lo vamos a cerrar En los últimos nueve puntos Que hicimos ¿Lo veis? Pues aquí Lo cerramos Con un punto bajo Así Lo cerramos Y se queda así Entonces ahora Cogemos Los nueve puntos Que tenemos aquí al lado Y los recogemos Con otro punto bajo Que se quedan unidos Hacemos tres puntos De separación Tres puntos Y esos tres puntos Los vamos a unir A los otros nueve puntos Que tenemos aquí Y volvemos a hacer lo mismo Cogemos los otros nueve puntos Los cerramos Con un punto bajo Y hacemos tres puntos De separación Uno Dos Y tres Volvemos a coger Los nueve puntos siguientes Y ahora Terminamos cogiendo Los primeros nueve puntos Que hicimos También con un punto bajo Y una vez que hemos terminado Para terminar Para terminar La vuelta Como os dais cuenta Que yo he empezado Con cuatro puntos Aquí Aquí estáis viendo Aquí veis Que hay Como los cuatro puntos Que eso equivale A una A un punto alto Doble Porque ahora El que vamos a hacer Para terminar Es doble Por eso son cuatro puntos Entonces Aquí hemos cerrado Los nueve puntos Primeros que hicimos Con otro punto bajo Uniendo Los otros nueve puntos Hacemos un punto De separación Y cogemos Dos veces hebras Cogemos dos veces hebras Y en el punto bajo Que hicimos al principio Ahí pinchamos Y hacemos el punto alto doble Sacamos la hebra Cogemos hebras Sacamos una vez Cogemos hebras Sacamos dos veces Otra vez Y cerramos ya de una vez Que este es el que sustituye Hace las veces De los cuatro puntos de subida Que hicimos Al principio de la vuelta Entonces Este es el punto Es el punto Bueno El punto que es La segunda vuelta Solo Ahora se verá Mejor Y ahora vamos a hacer La tercera vuelta La tercera vuelta Se hace Un punto de subida Se gira Y en el punto Doble que hicimos De la vuelta anterior Se vuelve a hacer Un punto bajo Se hace un punto Como hicimos aquí Se hice un punto Antes de hacer El punto alto doble Se hicimos un punto De separación Y ahora vamos a hacer Aquí vamos a hacer Un punto bajo En el centro Que está El centro es aquí Este punto tiene un poco Aquí El centro Hacemos un punto bajo Y ahora Hacemos nueve puntos Y volvemos a cerrarlo En el centro Y volvemos a hacer Nueve puntos Y volvemos a cerrarlo En el centro Entonces ya Aquí tenemos ¿Veis? Parece como una flor Ahora vamos a hacer Tres puntos de separación Hacemos tres Uno Dos Y tres Y hacemos lo mismo En el centro De las dos anillas De la parte De la vuelta anterior Hacemos un punto bajo Para cerrar los tres puntos Y volvemos a hacer igual Nueve puntos Y lo cerramos En el centro Estos nueve puntos Volvemos a cerrarlos En el mismo sitio Que hemos hecho lo otro Hacemos otros tres puntos Y vamos a cerrar Aquí también En el centro De las dos anillas De nueve puntos Siempre dejando Los cuatro puntos Que hicimos De subida Que están ahí Bueno Pues aquí En el centro Vamos a cerrar Con un punto bajo Hacemos nueve puntos Y lo vamos a cerrar Donde hemos cerrado Los tres puntos De separación Ahora hacemos Un punto De separación Y lo cerramos Donde en el cuarto punto De los cuatro de subida Y ahora vamos a cerrar Otros cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro Giramos Y vamos a hacer Lo cerramos aquí Con un punto bajo Hacemos tres puntos de separación Dos Y tres Y nos venimos Y lo cerramos En el siguiente En el siguiente De la anilla De nueve puntos Cogemos la otra anilla De la pareja Del centro La cerramos Otro con otro punto bajo Hacemos tres puntos Hacemos tres puntos Uno Dos Y tres Cogemos La otra pareja De nueve puntos Lo cerramos Con un punto bajo Y ahora cogemos La Una anilla De nueve puntos De la De la otra pareja Que tenemos al lado Y lo cerramos Con otro punto bajo Volvemos a hacer Tres puntos Y Cogemos esta Que queda sola Hacemos un punto bajo Y Hacemos Un punto De separación Y cogemos Dos veces Hebra Para hacer Un Punto alto Doble Uno Dos Y cerramos Esta es La vuelta ya Esta que hemos terminado Esta es la cuarta vuelta O sea El punto Ya sabéis Que cuando se llega Se hace el punto completo Se pasa A Otra vez Hacer la primera vuelta Entonces Este es el punto Ya terminado A ver Se lo voy mejor así Este es el punto Terminado Que es que Claro Cuando está Luego una vez Que ya se bloquea O si le queráis Clanchar Se verá Así estirado Es un calado Muy bonito Pero Tienes que estar pendiente Porque te puede equivocar Muy muy fácil Bueno Pues Una vez que hemos terminado Ya el punto Completo Seguimos con la primera vuelta Y vamos repitiendo Repitiendo Hasta tener Los centímetros Que necesitamos Y bueno Pues En el próximo Tutorial Os enseñaré Las aplicaciones Unidas Tengo uno Uno de los que subí Os enseñé Que tenía ya Aplicaciones unidas Pero Fueron Cuando yo Las planché Y no me gustó Vuelto a empezar Porque yo que soy así De No me da pereza La verdad es que no me da pereza De desbaratar Nada Entonces Os enseñaré Ya Unidas Que ya tendré Tendré Esta tira entera Y esta entera Más La 16 Que acabo de enseñaros Entonces Ya Se irá viendo Un poquito La colcha Como va quedando Bueno Pues hasta la próxima No me da pereza